Estaba diciendo que quería agradecer en primer lugar a la Mesa del Parlamento que haya sabido interpretar adecuadamente el reglamento de la Cámara, entendiendo las circunstancias imperantes que nos impiden tener una celebración presencial, pero que sin embargo se haya podido celebrar esta sesión dándole plena validez. Así que vaya por delante mi agradecimiento a la Mesa del Parlamento. Y en segundo lugar, saludar a todos y a todas, alegrarme mucho de que os veo bien y que espero poder veros pronto en persona, que eso querrá decir que habremos superado lo peor de esta pandemia. Bueno, yo quería empezar mi intervención también diciendo que en este tiempo tan inédito que nos está tocando vivir, es más necesario que nunca compartir esfuerzos, compartir preocupaciones y compartir también las soluciones a los problemas que nos tenemos ya encima. Y desde luego decir que nadie estaba preparado para algo así, pero que a mí no me sobra ninguna aportación ni ninguna idea de ningún grupo político. Y creo además que todos los asuntos que vamos a tratar en la sesión de hoy me parecen pertinentes. Creo que son objeto de preocupación de todos los que formamos esta mesa y también del conjunto de la sociedad vasca. Y me consta también, porque he hablado con los grupos políticos, que todos compartimos preocupaciones, que todos venimos con el afán de buscar soluciones, dando lo mejor de nosotros mismos y con voluntad de acuerdos, aunque en esta ocasión, como ha dicho la portavoz de H. Bildu, Mayalen Iriarte, no ha sido posible alcanzar un acuerdo porque teníamos unas ciertas disparidades en cuanto a concreciones, pero no al objetivo y no al fondo del asunto. Y eso yo creo que hay que dejarlo claro. Tenemos un objetivo compartido todos, que es dar la batalla al virus. Y tenemos también la preocupación y el objetivo compartido de combatir y sanar económicamente todo el daño que esta crisis del coronavirus nos está dejando y nos va a dejar, y también de establecer un colchón social que efectivamente llegue a todo el que lo necesita. Esta iniciativa tiene que ver con un sector muy importante para Euskadi, un sector además que había venido creciendo y siendo exitoso en los últimos años. Todo ello vinculado también al tirón turístico que tenía Euskadi hasta que nos estalló en la cara esta crisis del coronavirus. Aunque la portavoz de H. Bildu ha querido hacer extensiva esta iniciativa al conjunto de autónomos, yo debo decir que está enfocada en principio al sector de la hostelería, al sector del comercio, actividades vinculadas al turismo, que sí tienen muchos autónomos en su seno, pero que también tienen muchos trabajadores por cuenta ajena. Por lo tanto, quería remarcar esto y luego lo traeré a colación también a la hora de hablar de la enmienda y el porqué de la enmienda y cómo la hemos presentado. Lo cierto es que me parece muy oportuno debatir sobre el sector de la hostelería y el comercio, sobre todo recordando que hace relativamente poco hubo mucho ruido sobre la paralización de la actividad económica en determinados sectores económicos y, sin embargo, hay que recordar que este debate no se produjo cuando desde el minuto cero los comerciantes y los hosteleros bajaron sus persianas de sus negocios desde el primer momento, conscientes de su responsabilidad y no hicieron ni gota de ruido. Y hay que decir que el sector de la comercio y la hostelería, junto con el turismo, representa el 17% del PIB aquí en Euskadi, que es mucho, y un cuarto de todos los empleos que tenemos en la comunidad autónoma. Son 200.000 personas trabajando para estos sectores, entre trabajadores por cuenta ajena, como comentaba, y autónomos. Y todos ellos se quedaron sin empleo de un día para otro. Y sus ingresos son sostenidos en gran medida, hay que recordarlo, por los ERTEs que se han podido poner en marcha y, en el caso de los autónomos, por las líneas de apoyo que desde el Gobierno de España se pusieron desde el primer momento y que han sido complementadas también desde el Gobierno vasco. Por lo tanto, es una preocupación que compartimos con Euskal Herria Bildo y estoy segura que cuando otros portavoces de otros grupos políticos hablen, también ellos compartirán esta preocupación. En el Parlamento vasco, pues todos recordamos la multitud de debates que se han tenido sobre estos sectores, hostelería, turismo, comercio, nos preocupan mucho a todos. Tuvimos incluso un pleno monográfico que se saldó con un amplio consenso entre todos, con multitud de medidas, porque todos somos conscientes que el comercio y la hostelería también, pero el comercio sobre todo estaba viviendo un periodo muy complicado, muy difícil, de recompresión, de adaptación a los nuevos usos, a los nuevos gustos, a las nuevas costumbres de los consumidores, a los nuevos modelos de negocio y todo ello se estaba impulsando, acompañando y ayudando desde el Gobierno con medidas muy concretas. Pero ahora de repente nos ha venido la crisis del coronavirus y tenemos que ser conscientes que debemos ayudar a estos sectores, porque no solo porque son generadores de riqueza y de empleo, sino porque también nos cohesionan socialmente el territorio y nuestras ciudades, nuestros barrios. Son fundamentales para la actividad vital y para que los vecinos y vecinas sientan que viven en ciudades y pueblos que tienen vida. Por lo tanto, tenemos que acertar bien en las medidas que pongamos en marcha. Creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar este tema que estamos viviendo una situación excepcional, fruto del estado de alarma, del decreto de emergencia sanitaria aquí en Euskadi también, lo cual nos tiene que hacer pensar que, aunque los gobiernos están pensando en cómo hacer la desescalada, no sabemos cuándo se va a producir esta definitivamente, ni cuándo va a llegar esa desescalada a estos sectores en concreto, a la hostelería, al comercio, a todas las actividades vinculadas al turismo, porque la desescalada va a ser paso a paso. Esto no va a ser que un día nos digan se ha terminado y vamos a poder volver a la vida tal y como la conocíamos antes del decreto de alarma. Por lo tanto, tenemos que acertar en buscar la mejor fórmula para sostener y ayudar a salir al sector en cuanto se pueda abrir nuevamente todos los negocios. Por eso, la enmienda que hemos presentado los grupos que apoyamos al Gobierno trata de poner de manifiesto la preocupación sobre cómo hacer frente a los impuestos que tienen los comercios, los hosteleros, la actividad turística. Por eso hablamos de la moratoria fiscal en las diputaciones forales que ya las diputaciones han estado trabajando, han acordado, se están coordinando para que las medidas sean similares, haya una homogeneidad en todo Euskadi y por lo tanto no haya desigualdades y se están coordinando lógicamente con el Gobierno vasco en el órgano de coordinación tributaria. El siguiente punto que Euskal Herria Bildu pedía no solo la flexibilidad en el pago del IBI, que me consta que hay muchos ayuntamientos que están en ello, sino también incluso exenciones, prorrateos. Bueno, intentamos hacer un acercamiento de posiciones, pero no fue posible finalmente. Aquí es un tema que, aparte de que excede la capacidad de este Parlamento, este tema concreto, es un tema que también es sensible para los ayuntamientos. Hay que recordar que muchos ayuntamientos basan como mayor fuente de sus ingresos el IBI. Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos que escucharles también. Por eso yo creo que hay que hacer una coordinación, una labor de trabajo conjunto entre las diputaciones, Gobierno vasco y EUDEL, para que nadie se sienta perjudicado por las medidas que podamos adaptar. Y posteriormente, los siguientes puntos tienen que ver con cómo abordamos este tema. Yo comparto con Euskal Herria Bildu la necesidad de acometer ayudas a los autónomos, pero tenemos que acertar, porque somos demasiadas instituciones actuando sobre los mismos sectores y tenemos que hacer un buen uso de los dineros públicos para que lleguen a quienes más lo necesitan. Porque, desde luego, mi objetivo prioritario es garantizar que acceden a las ayudas quienes más necesidad tienen de esas ayudas, siendo conscientes de que tiene que ser una pluralidad de medidas las que se pongan en marcha, no solo de ayudas directas, que lo compartimos, y el Gobierno está trabajando en esa cuestión de manera coordinada entre todos los departamentos que tienen algo que decir con respecto al colectivo de autónomos, sino que también tenemos que pensar en el día después, es decir, cuando estas personas que tienen negocios vinculados al comercio, a la hostelería y al turismo, tienen que levantar la presión. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo hacemos las mejores medidas de estímulo, cómo hacemos el mejor impulso al consumo, y creo que es clave para el comercio y la hostelería, pero también para el turismo. No nos va a venir gente de fuera, la gente no se va a montar en aviones, vamos a tener que tirar de turismo nacional y de turismo interno, por lo tanto, tenemos que hacer unas potentes campañas de promoción, de promoción del consumo, de promoción del comercio, de promoción del turismo en Euskadi, con planes de reactivación, y ahí es donde hay que trabajar. Y todas las propuestas, todas las ideas, son bienvenidas para trabajar de manera conjunta y acertar, como digo, en lo mejor para este sector. Por lo tanto, y voy terminando, trasladar que el gobierno vasco está trabajando de manera conjunta para paliar el daño a estos sectores, en el día después, con medidas concretas, y estableciendo prioridades también para reordenar el gasto del gobierno y destinarlo a lo más urgente que creo que ahí todos compartimos, que es, por un lado, de impulsar la economía y, por otro lado, a dar un apoyo social. Y, desde luego, por la parte socialista, la disposición es plena a contar ahora y después con todos los recursos y con todas las ideas. Yo creo que los ciudadanos hoy no entenderían otra cosa que no colaborásemos más allá de las diferencias legítimas políticas que mantenemos todos los que hoy estamos reunidos. Los efectos que nos rodean nos obligan a acordar. Así que nada más y esperaré la segunda chanda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!